Sí, bueno, es una comunidad pequeña, importante y con muchísima historia como es Mártire, muchas veces olvidada. Nosotros ahora estos últimos años hemos hecho muchas obras acá, muchas escuelas, caminos, y faltaba lo esencial que es esa máquina, porque esa máquina con los caminos vecinales, rurales que tiene esa zona, una zona de mucha empinación geográfica, era vital. Y esto le cambia la vida a toda la población, a los vecinos. Mártire es una ciudad con mucha ruralidad, con un casco urbano pequeño, gente sencilla, gente de trabajo, gente de colonia, y que necesitaba esta máquina, y nunca se la habían dado. Y bueno, hicimos un enorme esfuerzo. Cuando digo hicimos me refiero en realidad a la administración de los recursos, porque los recursos los genera la gente con su trabajo. El que nos está mirando, esa gente, vos, el muchacho que está en la cámara, bueno, con su trabajo, con su esfuerzo, genera la riqueza de misiones, y está en la habilidad, en la sensatez, en la responsabilidad, y en la transparencia de un gobierno administrar esos recursos, y distribuirlos como uno cree que es más acertado. Creímos en este caso, siempre creímos que los pueblos chicos y pueblos grandes no existen. Donde haya un misionero, siempre va a haber que estar presente como Estado. Pero en el caso de Mártire, que es un programa de paso a diario por acá, esta máquina, como dijo Papín, el intendente, es un antes y un después. Y yo los invito a ver Mártire dentro de 4 o 5 meses, a ver lo bonita que está. Así que estamos, en ese sentido, muy contentos de poder ser útiles. Muy, muy contentos. Estuvo también en Cerro Azul, también entregando máquinas viales. ¿Cómo ve la articulación que tiene el Estado con los municipios? Había cuenta que hay varios frentes de obras y todo lo que también produce este plan, este programa. Una articulación institucional, que se da de por sí. También uno la puede mandar y listo, digamos. Pero nosotros entendemos la política de otra manera, el servicio público de otra manera, como un servicio que tiene que estar a escasa distancia de la gente, a poca distancia. Tiene que estar cerca. Un servidor público, un vicegobernador es un hombre importante, así pareciera. Pero uno es una persona trabajadora, sencilla. Y la gente a la cual uno le ofrece su esfuerzo es también gente trabajadora y sencilla. Y merece el respeto de que uno esté cerca. Uno esté cerca, cerca se ven los problemas, lejos no se ven. Estar cerca de la gente, mirarla a los ojos, ver que piensan dejarla hablar, o en el acto recién un vecino que se paró y habló. Una cosa maravillosa, digamos, democracia en Estado puro. Y eso uno lo hace cuando está en la cercanía de la gente. Y eso te da mucha energía, te hace abrir los ojos, te baja a la tierra, te hace ver los problemas. Y ahí vienen las soluciones.